Se sale y descalifica a su esposa de una manera impresionante, donde dice el otro día, voy a decir una estupidez, dice en Escobedo si votan por Clara Luz es porque votan por mí. Esto quiere decir que quien gobierna y empieza toda una duda grande si quien gobierna es Clara Luz o quien gobierna es Abel atrás de Clara Luz y la cara bonita la muestra a ella. Entonces hay una descalificación muy severa y ponen tela de juicio la capacidad de la propia señora. No se confunda, la gente vota, perdóname, estoy diciendo mucho de lo que sabes, estoy entregargado, estoy entre gente muy discreta. La gente vota por Clara porque es mi esposa, en la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar a mi hija.